Se allanaron celdas en agrupación especializada. En el marco de la investigación del asesinato de Marcelo Pecci, fueron revisadas celdas de presos colombianos que están en la agrupación especializada. Nuestro compañero Orlando Barreiro hizo el seguimiento, así que estamos con él. Buenas noches, Orlando. Estamos contigo, por favor. Efectivamente, Enrique, se conformaron equipos de trabajo especializado precisamente en el marco de la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años de edad. Y dentro de ese contexto, se realizaron algunos allanamientos, principalmente en la agrupación especializada, encabezada por la Policía Nacional. También estuvieron agentes de la DEA y agentes también de la República de Colombia. Se allanaron celdas donde estaban ocupando, en este caso, procesados colombianos. Estas personas estuvieron siendo investigadas por el fiscal, precisamente Marcelo Pecci. Algunos están en este lugar por el lavado de dinero, otros están por homicidios, como así también por tráfico de droga. Tras este procedimiento, precisamente, hablamos con el director de Hechos Punibles de la Policía Nacional, César Silguero, a quien escuchamos a continuación. Hemos realizado también alguna requisa en relación a algunas personas que fueron procesadas en su momento por el doctor Marcelo Pecci. Y esa requisa se obtuvo algunos elementos de análisis que en este momento están siendo ya puestos a disposición del Ministerio Público y de los investigadores a fin de que sean analizados, a ver qué información podemos obtener de las mismas. Tenemos uno de nacionalidad colombiana, un paraguayo y un brasileño. Es una manera, digamos, de adelantarse a situaciones que podrían ayudarnos en principio, teniendo en cuenta, digamos, el proceso que llevan estas personas con el fiscal Marcelo Pecci. No obstante, eso es solamente una fuente, digamos, de análisis en este momento. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con nuestros pares de la Policía de Colombia en relación a lo que ellos están recabando desde el lugar de los hechos, analizando todo el entorno, todo el ante, el durante y el después de este suceso, de este luctuoso suceso. Algunos aparatos telefónicos que fueron incautados y que están siendo analizados. No obstante, como les dije, eso es como una fuente de información primaria que consideramos pertinente llevarlo adelante. No obstante, el análisis es mucho más importante a nivel, digamos, de los especialistas de ambas policías que estamos trabajando de manera coordinada.